y sabías que tus emociones y que tus pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de unas descargas eléctricas. Así como está esa figura atrás, tu cerebro genera unos pensamientos y tu cerebro genera unos emociones. Y esas emociones y esos pensamientos, como el cerebro es eléctrico, entonces genera una electricidad y hay unas descargas eléctricas y se comunica con tu cuerpo por medio de la columna vertebral mediante algo que se llaman sustancias bioquímicas. ¿Y qué son sustancias bioquímicas? ¿Y qué será todo eso? Entonces, resulta que hay estas sustancias bioquímicas, vamos a poner esto aquí un poquito, no... Un poquito más grande. Mira, tus neuronas, estas neuronas, nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos unas neuronas y tenemos como unos circuitos, esos son unos circuitos, y como el cerebro es eléctrico, entonces esos neurotransmisores, que así se llaman, producen unas descargas eléctricas cuando nosotros logramos emocionarnos, cuando nosotros logramos estresarnos, cuando nosotros logramos darnos sentir que estamos en estado de alerta, sentir que estamos en estado de supervivencia. Entonces, hay un mecanismo automático dentro de nuestro organismo que hace que nosotros estemos, digamos que nos proteja, para que nos dé esa adrenalina, para que nos dé ese cortisol que es necesario para poder sobrevivir. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vivimos en estado de alerta todo el día, en estado de estrés todo el día, en estado de ira, en estado de esas emociones que no son... Voy a llamarles dos emociones, la emoción del amor y lo que no es amor. Pero las dos emociones son necesarias, porque si no sintieras la emoción del miedo, la emoción del alerta, la emoción del dolor, entonces no habría una alerta que te diga, corra, que usted está en estado de supervivencia. Entonces, la emoción que nosotros creemos que es negativa, esa emoción que creemos que no la queremos quitar, porque no queremos sentir emociones negativas, esa emoción es muy buena. ¿Por qué? Porque es la alerta, es la que me está diciendo a mí, Marimelda, préstele atención a esa emoción, que por ahí es donde vamos a encontrar. A veces no sabemos cuál es nuestra misión, a veces no sabemos y decimos, no entiendo cuál es el sentido de mi vida, no entiendo cuál es mi propósito, no entiendo qué es lo que yo estoy haciendo aquí en esta tierra. Pero cuando tienes la emoción negativa, que piensas que es negativa y que piensas que es dolorosa y generas esas descargas eléctricas como la adrenalina, como el cortisol, que queman, que te dan arrugas, que te rechinan los dientes, que te estresan los músculos y que te ponen en estado de alerta, a veces esas emociones son las que te están diciendo por aquí y este es el camino, es como ese GPS. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ese tema, pero antes, bueno, vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? Ana del Carmen Lara, Calvache, Mario Duarte, Hola Nelson Enrique, hola Omar Vicente, si me dicen un hola, estoy escuchando bien, ¿cómo vamos con todo esto? ¿Listo? Bueno, ahora si me pueden ayudar a compartir el video. Qué bueno que me ayudaran a compartir, qué bueno que me ayudaran a compartir. Díganme si quiera un hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola Marimelda, ¿qué tal si me dicen hola? Hola, ¿cómo estás Marimelda? Hola Marimelda, ¿cómo estás Marimelda? Pero ¿sabe qué? Yo misma me voy a saludar conmigo misma. Dicen que el éxito está en la repetición, en la repetición de nuevos programas neuronales y el éxito llega, porque llega cuando tú así lo decides. ¿Y qué es el éxito? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, ¿qué es el éxito? Bueno, entonces vamos a ver, el éxito es encontrarme conmigo a las 11 y media, eh, perdón, a las 11 y 11. Voy a compartir esto en, vamos a compartirlo, si tienen algún grupo donde ustedes puedan compartir, vamos a ver aquí escritores, vamos a escribir, vamos a ponerlo en la comunidad escritores y poetas internacionales. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a colocar, vamos a esperar, a ver, Fran, hola Fran, ¿cómo estás? A ver, ¿quién me saluda? ¿Quién llegó? ¿Quién llega que me salve la vida? ¿Quién llega que me salve la vida? Jorge Alá Medina López, hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, ¿en qué grupo ponemos esto? Trabajos online, mentores que ayudan a ganar. Vamos mejor a ponerlo en espiritualidad, física cuántica y espiritualidad. Ah, no, voy a ponerlo en el niño, niño, emociones, emociones. Vamos a ponerlo en psicología, neurociencia. Bueno, yo ya compartí el libro. Perdón, yo ya compartí. Eso era, hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí veo que me están saludando. Todavía no me han escrito hola, 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 hola. Bueno, me quedo con mi hola. No voy a escribir yo misma hola. Hola, ¿cómo estás? Mira, si tú no encuentras eco en las personas, el primer eco que tienes que encontrar es contigo. Ese es. Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya me saludé. Qué bien, Marimelda. Y, perdón, vamos a leer esta parte del libro. Estamos trabajando. Todo es posible, inventa la mujer del futuro. Esto está dedicado exclusivamente a las mujeres para que las mujeres empecemos a ganar autoestima mientras perdemos peso. Y el ganar autoestima tiene que ver con cómo son esos estados emocionales que tú tienes durante el día. ¿Cuáles son esos estados emocionales? ¿Son estados emocionales de estrés, de rabia, de rencor, de resentimiento, de lucha, de guerra, de pelea, de ansiedad, de zozobra? ¿O son esos estados emocionales de plenitud, de gozo, de alegría, de agradecimiento, de fe, de permitir? ¿Cuál es ese estado? ¿En qué estado estás? Si estás en un estado negativo, es muy bueno y hay que darle un aplauso porque ese es el que nos está enseñando qué es lo que vinimos a hacer acá. Si estás en estado de plenitud, si estás en estado de gozo, si estás en estado de agradecimiento y si estás en estado de perfecta tranquilidad y paz, entonces estás cumpliendo tu labor, estás haciendo un buen trabajo en este planeta Tierra. Ese es, digamos, el mensaje. Entonces, vamos a leer. Tu cerebro, habíamos dicho que tu cerebro es un radioreceptor transmisor. Al ser un radio, es un equipo. Por ser receptor, recibe señales y al ser transmisor, transmite las señales. Entonces, yo soy un radioreceptor. Yo recibo señales. O sea, que yo soy como una antena. Sí, yo soy una antena. Entonces, yo soy una antena y recibo señales. Y también soy un emisor porque emito y puedo transmitir las señales. Listo. Este cerebro, este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y de lo que sientes. También vemos que los pensamientos y sentimientos son energía, que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir, los puedes percibir en tus estados emocionales. Entonces, el estado emocional, habíamos dicho que es el GPS, que es el que marca realmente mi vida. La llego, Gladys, la que me saluda. Hola, mi Gladys hermosa. Yo ya sé que me vas a escribir. Hola, María Inmelda. Gracias. Entonces, también vimos que los pensamientos son energía, que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir. Los puedes percibir con tus estados emocionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotras aquí, las mujeres del futuro? Vamos a ganar autoestima mientras perdemos peso, porque lo que tenemos es un sobrepeso emocional. Y todo es posible, podemos inventar esa mujer del futuro. ¿Listo, Gladys? Eso es mi Gladys con rosas, con rosas y todo. Ya contigo me siento llena y plena, Gladys. Bueno, entonces, es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor, de la plenitud, del gozo, o siente la rabia, el estrés, la culpa, la depresión. ¿Qué es lo que tu cuerpo siente? El cerebro no es la mente, sino que es el receptor de la misma. Entonces, quiere decir que mi mente no está aquí. Simplemente, yo soy como un vehículo de la mente. Hola, mi Adriana hermosa. Llego, Adriana, llego, Adriana, eso, Adriana, ese es mi amiga. Llego, Adriana. Ok. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Eso me encanta. O sea, que yo no soy la mente como tal, sino que yo simplemente soy como una vasija. Entonces, voy a traer algo, voy a traer algo. Esperen un momentico, que es que quiero entender esa parte. Vamos a ver. Entonces, vamos a... Vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer un ejercicio, a ver cómo me sale. Es que, ¿saben qué? Yo entiendo siempre es por... Ok. Yo entiendo aquí lo que acabé de leer. Voy a leerlo y hacemos el ejercicio. A ver, a ver. Y ustedes me dicen, sí, Marimelda, no Marimelda. Pienso que es diferente. Porque lo que estamos haciendo aquí es tratando de percibir y de entender estos conceptos de neurociencia. Entonces, dice así. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano, receptor, que nos permite acceder a la conciencia. Y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Que es lo que nosotras estamos aprendiendo a hacer aquí. Nosotras, especialmente las mujeres. Yo le estoy hablando a las mujeres más que todo. Porque tenemos más emociones. Somos más emocionales. Entonces, yo quiero entender que el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano, receptor, que nos permite acceder a la conciencia. Y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Tus pensamientos, sentimientos son energía, luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son esas sustancias bioquímicas como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol, etc. Tu cuerpo se conecta con el corazón. ¡Oh! Entonces, aquí me queda una duda. Vamos a trabajar esto hoy. ¡Listo! Ok. ¿Cómo es que es? ¿Qué preguntas quiero hacer? A ver, me quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo? Voy a escribir las preguntas y si ustedes me ayudan a contestarlas. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Mediante qué? Esa es la pregunta que voy a hacer. A ver, ¿qué me responden ustedes? ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Y nosotros para qué queremos conectar la mente con el corazón? ¿Para qué yo quiero conectar la mente con el corazón? A ver, ¿para qué? ¿Para qué quieres, quiero conectar la mente con el corazón? No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero conectar la mente con el corazón? ¿A quién haces casos? ¿Al corazón o a la razón? Otra pregunta que tengo. ¿Para qué quiero conectar la mente con el corazón? ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Qué otra pregunta les surge a ustedes? Tenemos que ser bien analíticas. Cuando estos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son las sustancias bioquímicas como la dopamina, serotonina, oxitocina, el cuerpo se conecta con el corazón. Entonces, ¿qué le estamos llevando al corazón? Si yo estoy en estado de estrés, si yo estoy en estado de alerta, si yo estoy en estado de rabia, si yo estoy en estado de sobrevivencia, ¿Qué le estoy llevando a mi corazón? Mi mente se conecta con mi corazón por medio de... ¿Cómo mantener ambas en la misma sintonía? Esa es mi Adriana. Eso es lo que vamos a trabajar. Exactamente. Bueno, pero entonces, Adriana, ya que me respondiste, y te agradezco mucho por haberme respondido, Me gustaría que primero entendiéramos algo. Primero, ¿cómo se comunica la mente con el corazón? Esa sería la primera respuesta. ¿Cómo se comunica la mente con el corazón? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué se comunica la mente con el corazón? Esa sería una respuesta que me gustaría que ustedes me dieran. Y aquí atrás tengo yo que se comunica esta parte. Vamos a poner esto acá. Fíjense aquí, el cerebro genera unas sustancias bioquímicas que se llaman adrenalina, cortisol, serotonina, oxitocina, yurundina, guarandina, y bajan por toda la columna vertebral, transportándola por todo el cuerpo y emiten diferentes puntos del cuerpo donde están esas señales. Y esas señales, esas descargas bioquímicas, por medio de las descargas bioquímicas, el cerebro es eléctrico y son unos neurotransmisores que emiten esas sustancias bioquímicas que son llamadas las hormonas del estrés, como la adrenalina, el cortisol, y se transmiten por medio de la columna vertebral y por medio de todo lo que es el flujo de sangre. He dicho, caso cerrado. Esto es lo que estoy aprendiendo. Vamos a ver qué me escribieron. A ver. ¿Por qué me cuesta tanto salir adelante económicamente? Tengo mi negocio, como sabes. Hay bajas ventas. Ya hace años quiero abrirme mi espacio de Reiki y no llego a hacerlo. Y es que siempre vuelvo para atrás. Y estoy muy cansada a mis 51 años no poder tener bienestar financiero. Mi familia depende de mí. Wow, Gladys. Ya vamos a trabajar eso, Gladys. Vamos a trabajar. Esa parte me parece interesante. Listo. Vamos a entender primero cómo funciona el cerebro y vamos a hablarle, vamos a trabajar hoy con Gladys de esa parte que me parece interesante. Entonces, lo primero es cómo se comunica la mente con el corazón. Se comunica por medio de descargas eléctricas, por medio de sustancias bioquímicas. Y esas sustancias bioquímicas que son llamadas neurotransmisores, que son llamadas adrenalina, cortisol, esas sustancias son las que se comunican con el corazón. Entonces, resulta que el corazón atrae lo que la mente quiere. Y si la mente está confusa, si la mente está en estado de supervivencia, si la mente percibe la vida como un peligro, si la mente percibe que todo está en ataque y que está en sobrevivencia, el cerebro no le presta neuronas a ese ser y el corazón atrae exactamente más de lo mismo. Listo. Entonces, no sé Gladys si con la explicación que tenemos aquí... Hola, llegó Estefanía, que también me habla. Qué alegría, Estefanía. Ok, entonces Gladys, vamos a ir por partes. Primero, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, la pregunta Gladys es... Tu mente tiene una información. Y habíamos dicho, pongámoslo a... Voy a poner este ejemplo a ver si así les queda más claro. Porque en mi mente, yo no soy neurocientífica, yo no fui a Harvard, yo no soy física cuántica, yo no soy una física. Yo simplemente soy una mujer que quiere saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona esta herramienta a nivel físico y biológico, para poder entender cómo hago yo para tener una mejor vida en este planeta Tierra. Ese es mi trabajo. Entonces, como yo no tengo esos, digamos, esos conocimientos científicos a nivel de ciencia, que son tan estirados y tan difíciles de entender, yo voy a poner a mi altura, a mi poco entendimiento, voy a poner lo que yo entiendo, ¿sí? O sea, son conceptos que están basados en neurociencia. Son conceptos que están basados en física cuántica. Pero estaba mirando y leer una revista cuántica y leer una revista científica, la verdad cuesta mucho y a veces me da dolor de cabeza y digo, Dios mío, no entiendo, dame iluminación y voy a pedir al Espíritu Santo para que me ilumine y para que me diga de la manera más simple cómo yo entiendo estos conceptos. Entonces, voy a volver a leerlos. ¿Qué les parece? Lo voy a volver a leer y luego yo se los explico con mis palabras de Coquito, con las palabras de María Imelda, con lo más simple. ¿Sí? ¿Quieren que haga eso? Bueno, gracias. Yo lo voy a volver a hacer. Listo. Entonces, mira, vamos a entender. Dice, tu cerebro es como un radio receptor transmisor. Entonces, voy a ponerlo aquí. Mi cerebro es este vaso. ¿Hasta ahí lo entienden? Mi cerebro es este vaso. Es un radio receptor transmisor. ¿Ok? Entonces, yo tengo en mi cabeza este vaso. Yo soy este vaso. Soy una vasija, soy un radio, soy eléctrico. Ok. Listo. Al ser un radio, es un equipo. Por ser receptor, recibe señales y emite señales. Entonces, voy a poner el ejemplo de María Imelda. Esto es un radio. Y es un radio receptor. Como es receptor, recibe señales. Aquí recibo señales del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo tenemos tapado. Entonces, yo soy un receptor, recibo señales, recibo información. Esta información que hay aquí es agua. Y esta agua es universal. El agua es universal. Imagínese que nosotros, hablando científicamente, está comprobado que somos 70% agua. Y fuera de eso, hay más agua que tierra. Nosotros somos el universo. Es 70% agua. Y el 30% es denso. Listo. Entonces, yo soy un receptor. Yo recibo agua. Pero a la vez, soy un transmisor. Porque miren que yo recibo agua y a la vez transmito agua. Entonces, ¿qué puedo entender? ¿Qué entienden ustedes? Resulta que lo que hay dentro de este vaso. Voy a hacer otro ejemplo. Es de la única manera que puedo entender cómo funciona la vida. Ah, ¿dónde está? Ay, no. Yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Es que voy a hacer otro ejemplo. A ver, ¿cómo les ha parecido el ejemplo? Ay, ese Tony. Ese Tony. Ustedes no han notado cómo tengo yo educado el perro. Ok. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Mi cerebro es un receptor. Entonces, yo recibo agua. Resulta que también puedo emitir. Soy un canal que recibe y da información, señales. Hasta ahí es lo que estoy entendiendo. Voy a seguir leyendo. Este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y sientes. También vimos que los pensamientos y sentimientos son energía. Que no los puedes ver con los ojos, pero que sí los puedes sentir. Los puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente. Este es lo que quiero que trabajemos. El cerebro no es la mente. Oiga, Gladys. Gladys. ¿Sí o yo? Ay, 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 mamacita. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Ok. Gladys. Si el cerebro... María Imelda. El cerebro no es la mente. Quiere decir que a mí me echaron agua cuando estaba pequeña. Me pusieron unos programas porque mis ancestros no se hicieron cargo de él. Y la voy a ensuciar. Voy a ensuciar esta agua. Bueno, no la voy a ensuciar. Le voy a echar un té. Le eché el té. Y esta fue toda la suciedad, Gladys, que te echaron cuando estabas pequeña. Te echaron información sucia. Te echaron basura. Te echaron programas. Tu abuela pregunta si tus abuelas... Porque si tienes un problema... A ver, yo veo el problema que tienes. Mira, Gladys. Vamos a trabajar contigo y gracias por escribir. Dice... ¿Por qué me cuesta tanto salir adelante económicamente? Resulta que estás llena de basura. Esto es... Económicamente estás mal. Tengo mi negocio, como sabes. Hay bajas ventas. Ya hace años quiero abrir mi espacio de Reiki y no llego a hacerlo. Y por más que vuelvo para atrás, estoy ya cansada a mis 51 años. No poder tener bienestar financiero. Mi familia depende de mí. Ok. Primero. El programa que tienes en este momento es un problema financiero. Económicamente quiere decir que tú tienes un problema a nivel de dinero. No tienes dinero. ¿Cierto? Dime, sí, no tengo dinero. Tengo problemas financieros. Entonces, resulta que el bienestar económico depende de la parte, digamos, este... La parte económica, el dinero, la abundancia, el dinero tiene que ver con la energía femenina. Tiene que ver con la energía de tus abuelas. En tus abuelas, averíguate cómo era la vida de tus abuelas y de tus bisabuelas. Si ellas, qué hacían, cuál era el trabajo que tenían las abuelas. Cómo fueron esas abuelas. Porque hay una energía que está estancada con respecto al dinero. El dinero tiene que ver por el lado de la madre. ¿Ok? Ahora, el éxito de salir a la calle, el éxito de estar afuera y ser capaz de ser una mujer empresaria es por el lado del padre, que es por el lado femenino, masculino. Entonces, cuando yo soy capaz de tener éxito afuera en la calle y ser capaz de hacer negocios y ser capaz de crear un almacén y ser capaz de tener un negocio es porque tu lado masculino está, digamos, aprobado. Porque eres una mujer que es capaz de salir afuera. Nosotras somos hombres vestidos de mujeres porque somos con la energía... Yo tengo la energía masculina muy desarrollada porque a mí me educaron para ser un hombre en la calle, para ser hombre. ¿Sí? Ahora, cuando tengo problemas ya financieros que son las bancarrotas y que es que el dinero no alcanza y que el dinero... Hay un problema con la valorización por el lado femenino. Esto tiene que ver con el lado de la autoestima. ¿Entiendes, Gladys, ahora? Ahora entiendo. Sí, entiendo. Ahora entiendo, obvio, esa energía. Pero, a ver, ¿qué es que por aquí? Por aquí, por aquí. Sí. Ok, perfecto. Listo. ¿Quién está llorando? ¿Quién llora? ¿Quién está llorando? A ver, vamos a ver quién lloró. ¿Adafagifaya? Ahora no, ¿quién es él? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? Bueno, hay alguien que está llorando. Vamos a mirar. En fin, no importa. Listo. Ok. A ver, vuelvo y me comunico que es que estoy... Me perdí un momentico. Gladys, vuelvo a retomar el tema y voy a volver a leer lo que me escribiste para volver a concentrarme en lo que estamos trabajando. A ver, ¿por qué me cuesta tanto salir adelante económicamente? Entonces, la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto tener dinero en la mano? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué? 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 No llegas porque el reiki es tu pasión? ¿Por qué? Porque el reiki es lo que amas hacer. Y en tu programa hay algo que dice que lo que tú amas hacer no da dinero, que hay que trabajar duro para hacer dinero y no se gana dinero en lo que uno ama hacer. Pero eso es un programa heredado de tus abuelas porque tus abuelas nunca hicieron lo que amaron, sino que hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahí, eso es lo que yo estoy tratando de entender y de poderte ayudar. Ahora, cuando haces visible lo invisible y dices, ah, ya entiendo, es que yo no sé valorar mi trabajo de reiki porque como yo amo tanto el reiki, en mí hay un programa de abuelas ancestrales que no valoran porque las mujeres no valoramos lo que somos y lo que hacemos porque traemos un programa con un agua que está sucia. Entonces, esta agua está sucia. ¿De qué está sucia? De que las mujeres no nos valoramos. Esta agua de que está sucia, de que no hay un valor en lo que nosotros amamos hacer, no hay un valor porque lo que nosotros amamos hacer, creemos que no da dinero porque eso es un hobby, porque eso es algo que no te va a dar dinero, porque el ser artista no da dinero, porque el ser escritor no da dinero, porque el ser lo que tú ames hacer no da dinero, pero es un programa, está sucia. Pero cuando se ensució esta agua, con tus ancestros, con tus abuelas, hasta con Eva, Eva dañó esta bendita agua, Eva dañó el agua porque Eva, desde que Eva nació, se dañó el mundo. Antes vivían en el paraíso y apenas salió Eva, dañó esta, 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 dañó este planeta. Entonces, la mujer tiene un programa que está sucia. Bueno, esto es un té. Entonces, el programa, la mente, habíamos leído, voy a volver a leer, porque es de la única manera que entiendo, dice, El cerebro no es la mente, quiere decir, Gladys, que el cerebro tuyo no es la mente, sino que es el receptor de la misma. Y entonces dijimos, ¿qué es la mente, Gladys? ¿Qué es la mente? Entonces, el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano, receptor, que nos permite acceder a la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto aquí está interesante, Gladys. Te lo voy a poner así y me dices, por favor, me contestas. La conciencia está aquí, esta agua está limpia. Este es el agua de la conciencia, ¿sí? Esta es la conciencia. ¿La conciencia dónde está? Es el universo, es la galaxia, es todo el espacio. Esto es la conciencia, es el todo, ¿sí? Esta es la conciencia. Pero tu cerebro está sucio. ¿Por qué está sucio? Por los programas que heredamos de nuestros ancestros. Por eso está sucio. Pero no está sucio porque tú eres mala. No está sucio porque tú eres de mala. No está sucio porque es que eres una desgraciada, infeliz, de malas, que viniste a pagar todos los karmas y viniste a perder todo. Y viniste. No, ¿sabes por qué está sucio, Gladys? Porque tú eres una mujer que es capaz de decir, ¿sabe qué? Voy a vaciar. Pero antes de eso, ¿me dices qué entendiste para poder continuar con el ejercicio? Porque yo, si no, entonces no puedo seguir. Vamos a ver. ¿Qué me dices? Esta es el agua, la conciencia, que es agua limpia, que es agua que yo puedo tomar de esta agua. Pero ¿cuándo es? Cuando accedo a la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta agua? Que mi cerebro está tapado de agua. Y si yo le echo más agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si le sigo echando agua? Se va a derramar y se va a derramar. Listo. ¿Seguimos? ¿Seguimos, Gladys? Gladys, 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 Gladys. Sí, entiendo. Ahora entiendo. Obvio, es energía. Sí, entiendo perfectamente. Hola, Carlos Espinosa, ¿cómo estás? Entiendo, claro. Me da miedo. Y repito la misma situación siempre, claro. Yo debo cambiar, girar. Y eso es lo que me cuesta, pero se logra. No importa. Vamos por partes, Gladys. Buenos días, mi Luisa. Hermosa. Llegó. ¿Quién me escribe? Llegó. ¿Quién me escribe? Gladys. ¿Continuamos con el ejercicio? Me dice, sí, no, no entendí. Sí, tengo esta duda, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿y cómo esto? ¿Y cómo? Me haces el favor y me puedes escribir todo lo que se te ocurra en la cabecita en este momento para que podamos continuar. Bueno, y también le pregunto a la... ¿Debo irme? Ya sabes, acá ya es la una de la tarde. Cierro el local. Ok, listo. Entonces, voy a... Ya sé que te vas a ir y sé que ya vamos a... Voy a continuar con el ejercicio. Sé que vas a manejar y no puedes escribir más. Entonces, voy a terminar con el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro es simplemente un receptor. Exacto. Entonces, el cerebro es un receptor. ¿Qué tengo que hacer para llenarlo de agua nueva? Tengo que empezar a acceder a la conciencia. La conciencia es lo que me hace ver con claridad lo que está pasando. Es tener conocimiento de lo que me está pasando. Nada más con el hecho de colocar y decir lo que dijiste, de que tienes un problema de ventas, de que no logras hacer financieramente lo que quieres y de darte cuenta que es un problema por el lado de las abuelas y es un problema de valorización. Las mujeres estamos desvalorizadas por programación ancestral. Esto es un problema de todas nosotras las mujeres. Somos... Tenemos un problema de desvalorización. No somos valoradas. No fuimos valoradas y no son... Y nuestras hijas no serán valoradas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar eso. Entonces, entiendo que dentro de mi cerebro hay una información que está sucia. Hay una información que tiene unos problemas y que esta suciedad yo la tengo que arreglar. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona... De dos maneras. O boto esta agua... La vacio... Esa es una. Vacio el agua... Y dejo este nuevo... Y empiezo a llenar con nueva información. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo todos los días? Llenamos un poquito... No la tomamos... Disfrutamos... Volvemos y llenamos. Pero ¿cómo se llena? Se llena mediante la persistencia, mediante la voluntad, mediante la decisión, mediante la determinación y la constancia. Porque si yo dejo de llenarlo, empieza otra vez los programas a salir y empieza a llenarme otra vez. ¿Y qué pasó? Me volvió a ensuciar el agua. Eso es lo que está pasando. Quieres salir del problema, pero vuelve el programa y vuelve y lo llenas. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia. Porque no has hecho conciencia. Porque no te has dado cuenta. Porque no te has observado. Y estás pensando que tenés un karma. Y que tenés algo que pagar. Que fuiste mala en el pasado. Y, Gladys... Gladys, ninguno de nosotros ha sido malo. Ni Adán, ni Eva. No sé cuál fue el pecado tan grande que cometieron. Que hasta nosotros es que estamos pagando los pecados. Eso es un programa. Eso es un programa. ¿Y cómo me vas a decir que un niño acabado de nacer es malo y viene con pecado? O sea, yo no creo. Pero es un programa y nos tenemos que desprogramar. ¿Cómo se desprograma? Ya aquí volví a ensuciar el agua. ¿Por qué? Porque volvió el programa anterior y volví y lo ensucié. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces toca vaciarlo acá. Y ya no tengo donde más votarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Entonces hagamos un ejercicio. ¿Y qué tal si no lo tomamos? ¿Y qué tal si lo abrazamos? ¿Y qué tal si le decimos usted y tenemos una conversación con nosotras mismas? ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio y decimos no te puedo votar porque este es el programa que yo tengo que aprender? Y entonces yo ya no voy a pelear más con lo sucio. Porque a la final, todo lo que es sucio también es bueno porque me está dando una lección. Porque me está enseñando a que esta suciedad es falta de valorización de la mujer. Que nosotros las mujeres nos tenemos que aprender a valorar. Que nosotros las mujeres nos tenemos que aprender a querer. Que nosotros las mujeres tenemos que empezar a ganar autoestima. A valorarnos. Y entonces yo, a partir de ahora, abrazo y disfruto la suciedad del agua porque me está enseñando a valorarme. A partir de ahora, disfruto el no ser valorada y el no haber sido valorada porque me está dando una clase, porque me está enseñando. Y ahora, acepto toda la suciedad que antes tuve en mi vida. Y acepto todos estos programas de desvalorización para crear, inventar la mujer del futuro. Ya tengo mi cerebro vacío. Y mi cerebro entiendo que es un receptor que puede recibir nueva información. ¿A través de qué? De la repetición de nuevos programas neuronales. Pero cómo se hace con constancia y con disciplina, que es lo que nosotras estamos haciendo. Y aquí ya hay una nueva mujer, hay un nuevo futuro y hay una nueva vida. Eso es lo que yo entiendo. Y que es la forma como yo comprendo que nosotros no somos la mente. Que la mente es simplemente un estado de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer? A evolucionar, a ser mejores mujeres, a empezarnos a valorar, empezarnos a respetar como mujeres, a empezarnos a darnos permiso y a pedirle permiso también a nuestros ancestros. Bueno, esto es todo por hoy. Cuéntenme, además de Gladys, ¿qué aprendieron? Si aprendieron ustedes, a ver, vamos a ver qué me escribieron. Adriana, cuéntame qué aprendiste. Mario, Ana del Carmen, Lali Lalita, Ángel Villegas, cuéntame. Anthony Onda, cuéntame. Frank Vara, Frank Varas. Cristian, Denis González, cuéntame qué aprendiste. Gladys ya me contó. Liz, hola Adriana, cuéntame. Gladys, Levy, Luis, Jalón, Maya. Hola Maya, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Antonio Ramos, hola Antonio. Jorge. Ah, luego dice, ¿cómo mantener ambas en la misma sintonía? Ok, Adriana, ¿cómo se mantienen ambas en la misma sintonía? Primero, tienes que crear conciencia. ¿Cómo se mantienen ambas en la misma sintonía? Primero, tengo que darme cuenta que observar cuál de las dos aguas quieres echarle. ¿De esta o de esta? Entonces, es mediante la observación. Ok, ¿cuál es la forma como me doy cuenta? Si yo estoy sintiendo estado de alerta, estado de estrés, ¿qué le estoy echando a mi cuerpo? Agua sucia. Le estoy echando agua sucia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para mantenerla en la misma estado de sintonía? Entonces, tengo que decir, bueno, un momentico, señorita, agua sucia. ¿De qué me estoy estresando? Me estoy estresando porque tengo que pagar las facturas cada mes. Pues cada mes hay que pagar facturas. Es que vivir en este planeta Tierra hay que pagar facturas. Hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Hay que pagar la renta. Hay que pagar el morgue. Hay que pagar las facturas. Hay que ir al médico. Es normal. Estamos vivos. ¿Y eso te estresa? No, es que eso es parte de la vida. Entonces, las facturas no tienen por qué estresarte. Entonces, es... Ok. Entonces, vamos a cambiar la perspectiva. Y vamos a decir, en el universo siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay. El agua es inagotable. Hay 70% de agua. Es cambiar la perspectiva de la emoción que estamos sintiendo. Pero yo tengo que estar alerta, pendiente de mí. En este, te cuento que en estos días, a mí siempre me estresaban las facturas. Siempre me estresaban las facturas. Vea, aquí ya hay una. Verá, ya hay que pagar. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿saben qué? Ya no tengo rabia. Ya no estoy molesta. Y, ¿saben qué? Ya digo, ¡ay, qué rico! 209 dólares tengo que pagar hoy. Gracias porque me llegaron los 209 dólares. Gracias porque me llegaron los 209 dólares. Y gracias porque el dinero fluye. Porque yo soy un receptor y a la vez soy un transmisor. Entonces, yo soy un flujo de energía. Y si yo no pago, el dinero se estanca. Eso es lo que a veces no entendemos. Hay gente que no paga. Y el problema cuando la gente no paga es que se estanca. Porque pudren el agua. Pudren el flujo de energía. Por eso nosotros somos receptor y transmisor. Y esto nunca, nunca se acabará. Porque el agua siempre va a existir. Siempre es inagotable. Entonces, bueno, eso es lo que puedo darte hoy. Cuéntame si te sirvió. Y de todas maneras, nos vemos mañana. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Recuerda que se aprende. Y el éxito está en la repetición. Bueno, chao. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.